Antes de que Pedro Navaja tuviera tumbado, antes de que el cojo buscara su muleta, antes de que naciera el gran varón, hubo un panameño que dejó el nombre de Panamá escrito en la historia de la música latina, Miguel Ángel Barcasnegras. Conocido como Meñique por su baja estatura, alternaba su vida como sastre profesional de día y cantante de noche. Fue durante los carnavales de Panamá en 1968, cuando al conocer a Kaku y su combo, que Meñique hilaría con su voz la más importante de sus costuras. Kaku buscaba un reemplazo para su cantante, Camilo Azuquita, y halló la figura perfecta en Meñique, a quien llevó a Nueva York, ciudad donde la voz del panameño también sorprendería a un grande de la salsa, Tito Puente. El rey del timbal pidió personalmente a Kaku el traslado de Meñique hacia su orquesta. Sin embargo, el cansancio y el frío hicieron corta la estadía de Meñique en la ciudad. Justo antes de irse, Meñique se convirtió en uno de los últimos cantantes en grabar tres temas junto con Arsenio Rodríguez. Luego, en Puerto Rico, Meñique grabó con Willy Rosario, pero esta unión duró apenas seis meses, cuando fue interrumpida por alguien que no dejaría escapar su sonido nuevamente, Tito Puente. Meñique y la orquesta del rey del timbal recurrieron el mundo, llevando como bandera la salsa. Después de la era Meñique-Puente, Barcas Negras continuó grabando junto con Charlie Palmieri, y posteriormente como solista. A sus 80 años, su voz resiste el paso del tiempo. El sonero añejo dejó la marca de Panamá en los corazones de Héctor Labó, Adalberto Santiago, Justo Betancur, Celia Cruz, Lalupe, Rey Barreto, Joe Cuba, Tony Pavón, entre otros artistas. El eco de su grito, Ataha, fue a parar en países donde la salsa nunca imaginaría, como Finlandia y Japón. Meñique es probablemente el último de una generación de estrellas que gestaron y promovieron la salsa. Uno de los últimos soneros de la salsa clásica, orgullosamente panameño.